Hola, ¿es un nudo? Hola, ¿es un nudo? Vete, vete, le anda a la salida Vete, vete, le anda a la salida Venga, hazle a tirar Espera, espera, espera Ve preparando ahí el fruto, unas palabras mágicas Saca la vanita ¿No? La vanita No... Va, va, va ü Max, ve fira, fira t si no pira la! Es que es filar! Si no pira... Esiningar como alguien Si no pirame Yep Si no jumpa See Gracias por ver el video.